Ella no sabe qué pensar Solo vive y sueña despierto En otra realidad En otra realidad Él busca el verdadero camino Que lo lleve hacia su destino Pero no encuentra nada Solo su guitarra y un papel No busques una respuesta No busques un porqué No te pierdas mirando al costado Los que lo hacen nueva Mal parado Lo que así grita Si es necesario Algunos se dejarán callarte uno Solo toca y caiga el ritmo De tu corazón Y nadie te frenará Al preguntarse a sí mismo Realmente quién soy De dónde vengo A dónde iré Cuál lejos Llega la vida Solo se trata de vivir Esa es la realidad Sin penas ni retores Sin volver hacia atrás No busques una respuesta No busques una respuesta No busques un porqué No busques un porqué No te pierdas mirando al costado Los que lo hacen Que van mal parado No busques una respuesta Si es necesario Algunos si tendrán a callarte uno Solo toca y caiga el ritmo De tu corazón Y nadie te frenará Vamos a estar Vamos a estar No busques una respuesta No busques un porqué No busques un porqué No te pierdas mirando al costado Los que lo hacen Que van mal parado Con desigran Si es necesario Algunos se dejarán callarte uno Solo toca y caiga el ritmo De tu corazón Y nadie te frenará Solo toca y caiga el ritmo De tu corazón No busques un porqué Un porqué Un porqué Eso te hace desaparecer La explicación es difícil de entender Resolves a destiempo y a último momento La agenda del ayer La necesidad de escapar y no volver Sé si reír o llorar Vos viniste a molestar Todo lo trajiste vos Per ti sé En un lugar Al principio vos sabías lo que pasó Y al final terminaste el show Todo lo que vi no tiene explicación Estalló la creación amor La necesidad de escapar Y no volver Y no volver Sé si reír o llorar Vos viniste a molestar Todo lo trajiste vos Y no volver 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 Es triste Y de desesperas Como yo Podrías Venirme a buscar Y salir a ver El resto hoy de la ciudad Sé sin reír o llorar Más mi dulce a molestar Cuando lo trajiste por Perdiste tu lugar Perdiste tu lugar Perdiste tu lugar Somos imperfección hecha personas Tenemos miedo a desaparecer Cada quien que se te cruza por la calle Y te quiere convencer No sé qué hacer No sé qué decir Me levanto y me golpeo Contra la pared Eso recién empezó Pienso y digo Los buenos tiempos ya van a venir Pienso y digo Las niegas de mi vida tengo que tomar Esto es el comienzo De algo nuevo Yo y Dios irá lo lejos Todas las noches Es la misma historia No hay tema para conversar Es fácil entrar para mucho más Es fácil entrar para mucho más Llegó la hora Llegó la hora de cambiar No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué decir No sé qué hacer Me levanto y me golpeo Me levanto y me golpeo Contra la pared Y eso recién empezó Pienso y digo Los buenos momentos ya van a venir Pienso y digo Las riendas de mi vida tengo que tomar Esto es el comienzo De algo nuevo Yo y te será lo lejos ¡Hey! 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 Si fui sin salir Este juego ya me cansó Decime, ¡Hey! 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 Este chino fue trañado No hay edad No hay edad para apaturar 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 Si no fue planeado, no hay edad para madurar Decís que me extrañas demasiado, ven y te mostralo que es verdad Llévame lejos a ese lugar donde nadie nos va a encontrar Quedarnos solos ahí, sería lo mejor que nos podría pasar Llévame lejos a ese lugar donde nadie nos va a encontrar Quedarnos solos ahí, sería lo mejor que nos podría pasar Tanto tiempo preso de ese amor, quizás el llanto no fue suficiente Para decirte que me hiciste mal, para mostrarte lo que hiciste a mí Tanto tiempo preso de tus ojos, de tu irradiante mirada Preso de tus labios, tus caricias y tus palabras Recuerde mi engañosa ilusión Ya mi corazón no me extraña Las lágrimas se esconden para poder sonreír ¿Cómo pude ser tan increduloso? Hay cosas más importantes en que pensar Quiero volver a ser bien de antes Y sé que sin motivos era feliz Un ser positivo Quiero dejar de ser eso lo que me convertí Con solo palabras no me alcanza Debo sentirme vivo de nuevo Y recorrer este camino Y recorrer este camino Quizás me ayudará Ya mi corazón no me extraña Las lágrimas se esconden para poder sonreír ¿Cómo pude ser tan increduloso? Hay cosas más importantes en que pensar El que nunca más se esconden para poder sonreír Improvado Esas son 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 No me extraña No me extraña No me extraña Minera Caminando por las calles del silencio amor En el olvido de un amor Siento la brisa en mi pelo Que reemplazan tus caricias por dolor Fuiste mi vida Y la dueña de mi corazón Tu recuerdo en mi mente Atormenta mi destino Una vida o sea te crees si tú no estás Una vida o sea te crees si tú te vas Una vida o sea te crees si tú no estás Una vida o sea te crees si tú te vas Si tú supieras Lo feliz que fui a tu lado Y ahora solo de ti quedan Las cenizas de un fuego que se apagó Una canción Una muestra de la falta Una vida o sea te crees si tú no estás Una vida o sea te crees si tú no estás Una vida o sea te crees si tú no estás Una vida o sea te crees si tú te vas Una vida o sea te crees si tú no estás Una vida o sea te crees si tú no estás Una vida no se atendré si tú no estás Una vida no se atendré si tú te vas Una vida no se atendré si tú no estás Una vida no se atendré si tú te vas Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡No resistirás! ¡Ese golpe de luz! ¡Las voces del bien aparecerán! ¡Gracias! 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 En ese imperio fe, el amor feliz renacerá y volverá a ver la luz del sol. En ese imperio fe, el amor feliz renacerá y volverá a ver la luz del sol. En ese imperio fe, el amor feliz renacerá y volverá a ver la luz del sol. En ese imperio fe, el amor feliz renacerá. El amor feliz renacerá y volverá a ver la luz del sol. El amor feliz renacerá y volverá a ver la luz del sol.